¡Hola amigos! Bienvenidos a otro nuevo video aquí en el canal. El día de hoy no saben lo feliz que estoy porque hoy les voy a mostrar el room tour. Hoy les voy a hacer el room tour de mi cuarto así que espero les guste mucho. La verdad este video lo quería hacer hace mil años pero el cuarto estaba tenaz amigos o sea no era decente para mostrar así que pues ya lo arreglamos este fin de semana pintamos. Mejor dicho porque ya casi se acerca Navidad les tengo unas cositas así que espero les guste mucho este video. Vamos a empezar a mostrarles donde yo me la paso amigos, donde yo estudio, donde yo hago tareas, edito, grabo, mejor dicho de todo. Así que ahora sí comencemos con el video. Entonces los voy a invitar a pasar a mi habitación, les voy a mostrar los secretos más secretos del mundo desde los rincones hasta de todo. Antes de comenzar este es mi cuarto, es muy sencillito, tengo dos hermanas y no me toca compartir así que yo me siento muy agradecida y se los voy a mostrar. Bueno amigos vamos a comenzar por el lado de por aquí que queda el armario como pueden ver pues ya está viejito pero pues amigos es grande, amplio. Bueno amigos miren aquí podemos encontrar, ya les dije que desde los rincones, la mesa de planchar amigos miren es doblable entonces pues uno la guarda aquí en estos rincones y no se ve y la ropa queda perfecta. Esta sillita que me la dio mi mami cuando era pequeña, ella la pintó, lo hizo mejor dicho hizo de todo. Ahora me veo como todo extraño. Bueno aquí hay ropa, pero este armario no es todo mío, esta parte es de mis papis, o sea acá hay ropa de ellos y en esta parte está toda mi ropa, o sea yo no tengo el hiper mega armario, no. Pero bueno acá se encuentra mi ropa, obviamente se ve como poquita ropa porque el fin de semana hice como una limpieza, entonces aquí encontramos mi ropa, aquí está como en los tonos de colores como oscuros, rojizos, blancos y así. Entonces bueno aquí adentro no hay nada, solamente un balón de básquet, en la parte de acá está mi ropa, ropa, zapatos y pues obviamente aquí cosas de más, más zapatos, bueno lo que hay en un closet casual. Aquí hay cobijas y pues ya. Aquí continuamos con, esta parte es mi favorita del cuarto, este es mi escritorio donde hago mis tareas, edito videos, mejor dicho hago de todo. Obviamente esta es una silla por el momento porque no hemos comprado silla, este fue el escritorio que me dieron en mi cumpleaños, grabadores, correctores, bueno lo básico y bueno aquí tenemos la grabadora, bueno cosas como de estudio, aquí bueno una memoria súper importante, por aquí tenemos el computador que es donde yo hago todo, una lamparita que es bueno la que da la luz, a veces uno se queda en la noche y pues prende la luz, porque a veces sirve como mesita de noche. Aquí tenemos dos cajones en las cuales vamos a encontrar, bueno mis gafas, algo súper básico, bueno los audífonos, cargadores, por aquí tenemos una carpeta, dos cuadernos, que son los de mi curso de inglés, miren, este era del nivel A1 y A2 y este ya es del B1. Bueno amigos, por aquí tengo mi agenda, que es donde planeo todos los videos, lo que voy a hacer en el día, mejor dicho todos, o sea sin esta agenda no sé nada. Tenemos otra agenda que es como un recetario donde anoto todas las recetas que yo hago, por acá abajo tenemos una carpeta y los libros, obviamente los libros de mi curso de inglés, tenemos una calculadora y el cargador del computador. Bueno, en la parte de aquí tenemos como una repisa de la familia, como de momentos, aquí tengo, bueno, cuando me gradué, con mi abuelita, mis papis, como que, bueno, las mascotas, cuando fuimos a Cartagena, otra vez mis papis, esto fue cuando se graduó mi hermana, aquí también, aquí estamos de paseo, esto fue en el mar, esto fue en el festival del terror, que fuimos con mis hermanas, aquí fue también en Cartagena, aquí cocine pizza, aquí mis papis, allá mi abuelita y allá la fiesta de cumpleaños de mi papi. Y eso es todo, bueno, por aquí encontramos un cuadro donde dice, ya no te afanes más, ora Dios, descansa en él, que todo va a estar muy bien. Una frase súper linda, que uno se despierta, la lee, como que se llena de energía. Por aquí tenemos las suculentas, que son estas plantas decorativas, son reales, miren, es la forma de un elefante, me la dio mi hermana. Continuamos a mi cama, amigos, aquí es donde yo descanso, descanso de los días apretujados, momentos difíciles y, bueno, aquí, bueno, tenemos dos muñequitos, quien me lo regaló mi abuelita, Berenice se llama, así que es mi abuelita por parte de mamá, no la han conocido, pero pronto. Así que si mi abuelita está viendo este video, le mando un beso. Y pues nada, amigos, básicamente acá tengo una cobija, que es como la que uno se lleva a la sala y ve novelas. Bueno, aquí básicamente es una cama casual y encontramos este mural, que es como un sticker, o sea, eso se puede quitar y ya. Ahora, aquí dice mi nombre, aquí dice mafe, y pues se supone que esta soy yo y él va a París. Bueno, encontramos mi guitarra, perdón, esto la verdad se manchó con pintura, pero bueno, está mi guitarra, que es con la que toco. Por aquí hay un cuadro de los Beatles, bueno, este me lo regaló mi hermana, porque era de ella, pero pues me lo dio a mí. En esta parte encontrará como un pequeño armario, pero es como un organizador. Bueno, este televisor, la verdad, pronto lo cambiaremos, la verdad es que este es como un recuerdo familiar, así que pues me lo dejaron acá. Funciona, o sea, totalmente normal. Aquí tenemos un espejo donde hago todas mis rutinas, todo. Bueno, acá tenemos algunas cosas, obviamente pues tampoco les voy a mostrar ralito. Bueno, acá tenemos algunas cosas. Allá abajo también, como calculadora, memorias, cargadores, ahora ya está mi tablet, bueno. Bueno, y acá abajo son juegos, juegos de mesa para cuando viene la familia, pues uno juega. Por aquí tengo más libros, aquí tengo el cancionero, que es de la guitarra, y básicamente más cuadernos, más calendarios, así. Aquí obviamente tengo libros de matemáticas, como del colegio. Por aquí tengo algunos libros, en los cuales me los he leído todos. Bueno, aquí tengo más juegos, juegos, y todos estos son juegos, porque amigos se adictan los juegos. Tramos, bueno, alcancías, donde uno llega a la casa y tiene una moneda de 500, pancata, la metemos. Y pues nada, amigos, esto es de la, pues esto es del televisor. Y bueno, acá tenemos mi cámara Intax, como pueden ver. Con esta fue la que tomé esas fotos, la casa de las Barbies. Ustedes me van a decir, ay, tú estás muy grande para tener Barbies. Pues amigos, lo que pasa es que mi papi me la dio cuando yo tenía 11 años. Entonces no la quiero botar, ni la voy a desechar nunca, amigos. Pero me la voy a llevar hasta que sea una anciana. Así que bueno, aparte el cuarto se ve como chic. Bueno, obviamente está en la casa de las Barbies, tiene cuarto, baño, mejor dicho todo. Como que le puse todo eso como para que combinaran, no tenerla como vacía, porque no tiene sentido. Cuando vienen mis primas, pues jugamos, porque ellas les encanta y pues a mí también me gusta jugar con ellas. Y pues bueno, amigos, por aquí es la última repisa. Es básicamente lo único del cuarto, lo último del cuarto. Y es, bueno, acá tengo los muñecos. Bueno, y allá tengo a las bebés, que yo jugaba cuando tenía como 6, 5 años. Y eso es todo, espero les haya gustado mucho. Ella aquí se encuentra en la salida, los amo mucho y gracias por ver. Y bueno, amigos, espero les haya encantado, gustaba el video donde yo prácticamente me la paso. Si tú eres nueva en el canal, te invito a que te suscribas allá abajito, actives la campanita, comparte el video. Y bueno, son para Isabela Calvache. Esta amiguita tiene un canal, se los voy a dejar por aquí. Y te mando un besote. Marilan, ella también tiene un hermoso canal aquí, se los dejo. Espero les guste mucho. Un saludito para Tali, que es una preciosa, hermosa. Le mando otro beso enorme, enorme, enorme. Otro saludito a María de los Ángeles Pérez. Te mando un beso, beso enorme, enorme, enorme. Y por último, a Maffe Martín. Ella es una hermosa youtuber, también les dejo acá su canal. Y la quiero mucho, mucho, mucho. Y también se pueden ir a suscribir a su canal. Espero les haya gustado mucho, mucho, mucho. Y los amo demasiado, mis amorcitos. Besos, besos, besos. Para todos. Bye.